Hola, soy Sofía Camaño y vamos a ver la visita de Ricardo Astorga. ¿Qué te pareció estar con los estudiantes de nuestra escuela? Me pareció, como siempre, muy reconfortante, entretenido, refrescante. O sea, ver a los chicos... ¿De qué edad son ustedes? 11 a 13, por ahí. O de 9 a 13. Ah, ya. Mira, imagínate. Yo los veía con cara de curiosa, mirando, como descubriendo parte del mundo que me tocó escribir. Así que, para mí, la palabra que lo define es que me refresca el espíritu, el alma y todo eso. ¿Qué es lo que más destaca de tu experiencia viajando por el mundo? ¿Qué es lo que más destaca de tu experiencia viajando por el mundo? Yo creo que lo más importante es darse cuenta un poco de lo que les decía a ustedes adentro, ¿no? Que nosotros no tenemos la verdad. Que hay gente afuera que tiene otras verdades, otras costumbres. Es otra cultura que es muy interesante, que nos enseña, que aprendemos de ellos. O sea, ahora que nosotros en Chile estamos viviendo un proceso migratorio importante, tenemos que darnos cuenta que el migrante viene a mostrarnos otro color, otros olores, otros sabores. Viene a enseñarnos un montón de cosas. Es un aporte. Viene a enriquecer nuestra cultura. Así que, para mí, lo más importante de todos los viajes es conocer otras culturas y poder tener la posibilidad tremenda de darlas a conocer aquí en Chile. ¿Qué mensaje le darías a nuestros estudiantes de nuestra escuela? Eso es un poco lo que hablé antes. Chicos, viajen. Y si no pueden viajar, conozcan. Traten de hacerse amigos, de conversar con los chicos que sean diferentes a ustedes. La diferencia es riqueza. Cuando vean, cuando ustedes vean un chico o una chica que viene de afuera, acérquensela, apóyenla, ayúdanla y aprendan de ella, porque ella va a aprender de ustedes. Ábranle los brazos al otro, al distinto, al que viene de afuera, al diferente. Y también al que viene de adentro, de nuestro país, pero que es diferente a nosotros, en muchos términos. En términos de cultura, de creencias, de maneras de pensar y de valores. Aprendamos del otro, aprendamos a querer al otro, aprendamos a respetar al otro, y así vamos a ser, sin duda, mejores personas. Esta fue la nota del día de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.